¡Vamos a darle un redoble de tambor a nuestro amigo y hermano Aníbal! Palabritas de la misteriosa Yelida Mejía Así que atención en su casa, denle volumen al televisor Vamos con la parte seria, esta mañana me enteré Me enteré de algo que me dio tristeza Se van a volver a abrir los libros del famoso caso aquel Pulpo No es culpa de ahora Dejenla desarrollar Esto es difícil Y vi una lista de las personas que ya van a ser llamadas Y ojalá que se trate de una confusión Porque hay muchos artistas, hay amigos de uno Involucrados en esta situación Y sería una pena Amigos tuyos Claro, amigos de uno, gente del medio Hemos visto nombres de gente del medio Que lamentablemente lo están involucrando En esta situación que vuelve otra vez a retornar ¿Pero cuál situación? Señor, acuérdense que hubo el lío de César Emilio, el abusador Vuelve, se van a abrir los libros nuevamente Y hay unos nombres de figuras y artistas Que más, que me causó tristeza Dicen que están relacionados con César Emilio Peralta Y que se beneficiaron De los negocios que César tenía Incluye, ahí nombran a Chimbala Está nombrando al Alfa Está nombrando a Santiago Matías Está nombrando a Melvin de León Está nombrando un reguero de gente Pero no podemos decirlo Que es de forma segura Porque a nivel de rumores Que casi siempre son de verdad Los de las fotos Pongan a ver La gente vio las fotos Pero mi amor Era un trabajo que estaban haciendo Presentando Ok, entonces Hay presentadores Vuelvo y repito Vuelvo y repito Ojalá que se trate de una confusión Porque de lo contrario Se van a caer muchos altares En los medios de comunicación Y también en el mundo de la música Así que prepárense El dueño de página Que va a ver mucho De qué hablan Uy Ella está nerviosa Claro, claro No, no, sabote la cosa Ella está nerviosa Claro Yo no sé Mi amor Ya tiene las barbas en remojo Por si hay un incendio Mi vida Aquí todo el mundo va a temblar Dicen que el programa sin filtro Están así Y una pregunta mi vida Todas esas artistas Mores cobraban mucho Pero una cosa es su trabajo Una cosa es su trabajo Una cosa es su trabajo Porque si te contratan a ti Tú no puedes agregar Algo que te contrate Pero por lo menos Si yo gano cinco mil dólares Y me oro veinte mil Quiero decir que tú Estaba lavando conmigo Suerte, amor Es que a mí nunca me pagaron Una hora loca Ni nada Ah, bueno No sé tú Ahora Por lo menos La cora se la debieron Para hacer ese dinero A pincerme Cuando vayamos a pincetrave Yo estoy más perdido Yo estoy más perdido Que la cajera del hospital Donde parieron a Dan y Eva ¿A quién le voy a cobrar? ¿A quién le voy a cobrar? Vamos a una pausa, por favor Estamos en el aire Esto no se sabe Yo no sé Hasta allá